¡Suscríbete al canal! 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 un cántico nuevo un himno a nuestro Dios aquí estoy señor para hacer tu voluntad tú no quieres sacrificio ni ofrendas y en cambio me abriste el oído no pides sacrificio expiatorio entonces yo digo aquí estoy aquí estoy señor para hacer tu voluntad he proclamado tu salvación ante la gran asamblea no he cerrado los labios señor tú lo sabes aquí estoy señor para hacer tu voluntad no me he guardado en el pecho tu defensa he contado tu fidelidad y tu salvación no he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea aquí estoy señor para hacer tu voluntad queridos amigos el señor esté con nosotros proclamación del santo evangelio según salmarcos gloria a ti señor jesús en aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de jesús y desde afuera lo mandaron a llamar la gente que tenía sentada alrededor le dijo mira tu madre y tus hermanas y tus hermanos están fuera y te buscan les contestó quienes son mi madre y quienes son mis hermanos y paseando la mirada por el corno dijo esos son mi madre y mis hermanos el que cumple la voluntad de dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre palabra del señor gloria a ti señor jesús muy bien querida familia queridos amigos gracias por dar la oportunidad desde la eventualidad desde monticelo desde acá desde medellín poniendo en el altar la salud y la pronta recuperación de don carlos mejía le dije así a usted hija mía como su esposa y a sus dos hijos y todos los que estamos reunidos a través de las redes sociales de nuestra casa desde aquí en monticelo que poner esta intención en el altar poner esas intenciones en el altar es saber dos cosas que quiero compartir con ustedes en esta santa eucaristía la primera y es entender y nunca olvidarnos que la última palabra sobre la vida de cualquier ser humano la última palabra sobre la vida de cada persona la última palabra sobre la vida de don carlos mejía solamente la tiene dios solamente la tiene dios la última palabra solamente la tiene dios creer en eso es entender que solamente se hacen las cosas de acuerdo a la voluntad de dios como dice la lectura hoy para ustedes hijos míos llorando hoy por don carlos es entender lo que el señor le está diciendo en la carta a los hebreos hay aquí estoy señor para hacer tu voluntad que se haga la voluntad siempre de dios sobre cada uno de nosotros sobre la vida y la salud de don carlos es entender que solamente dios puede hacer las cosas a la manera de él eso es lo primero pero lo segundo y es que frente a todo lo que está pasando con la salud de don carlos mis queridos amigos saben orar en este día y en esta hora a las tres de la tarde la hora de la misericordia en este día de martes que la hora que se reza la la gran novena la misericordia el gran rosario la misericordia que es confiar en dios realmente es saber que allí donde él está y ustedes que me están viendo él va a sentir una paz impresionante una paz la paz que se da cuando nos sentamos a orar por alguien la paz que se da cuando ponemos en el altar la vida de alguien la paz que se da cuando ponemos en el corazón de dios la vida de don carlos en este día una de las cosas más bellas entender que para dios nada es imposible absolutamente nada es imposible y que dios hace las cosas de acuerdo a su voluntad y que oramos ante dios por don carlos pidiéndole que a través de esta bendición y esta eucaristía se demuestre su amor y su misericordia que el señor lo bendiga a todos ustedes hija un abrazo muy especial estoy súper pendiente pidámosle al señor que el señor rosane que recupere la salud de su esposo y un papá que hace mucha falta en el camino de la vida un papá que siempre ha sido un modelo de vida para sus muchachos que siempre será un modelo de vida para cada uno de ellos un abrazo que el señor lo bendiga y muchas gracias el señor lo bendiga y muchas gracias es como se te sobra mis en losào y en los ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos amigos, oremos. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, los dones que tu pueblo te presenta para celebrar la festividad de tus santos Timoteo y Tito. Y en tu bondad, haznos completamente aceptos y sinceros de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con los ojos y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre. Y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno. Porque no abandonas a tu pueblo Padre Eterno, sino que por medio de los santos apóstoles. Los cuidas con protección continua, para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste, para que le precedieran como pastores vicario de Cristo tu hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo, Santo. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Estamos ante la presencia de Dios. Dios, yo voy a poner las manos sobre don Carlos. que se haga la voluntad de Dios sobre él. que pase su mano sanadora sobre su ser, que le regale la salud del alma y del cuerpo y el remedio para todas sus enfermedades. que él sienta la paz, que regala el Señor en este día. yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, Padre de Montero. sé que tú estás aquí, Señor. sé que tú estás aquí, Señor. oramos por su esposa, por sus hijos, por todas las personas reunidas a través de las redes sociales de nuestra casa, por nuestro querido arzopastor, el Papa Francisco, nuestro querido arzobispo Ricardo y todos los sacerdotes. de misericordia de todos los ojos, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita de niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, líbranos de todos los males, y con seno en la paz de nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, con seno en la paz y la unidad de ustedes y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Familia, el Señor los bendiga. Un abrazo muy especial. Hija, Dios la acompaña. Mis amigos, Dios los bendiga. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios es crecer, crecer para alguien. Si no, no pasas por qué no me hace bien. Si no, no pasas por qué no me hace bien. Si no, no pasas por qué no me hace bien. Si no, no pasas por qué no me hace bien. Si no, no pasas por qué no me hace bien. Si no, no pasas por qué no me hace bien. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, encomendamos la salud de Don Carlos Mejía Maya a la protección, al amparo y al patrocine de la Santísima Virgen María Doña Gilma un abrazo muy especial muchachos, Leonardo y César, un abrazón muy muy especial, comentamos la salud de su papá y de su esposo, la protección al amparo de la Virgen y decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, mire el Señor esté con nosotros y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre, Dios los bendiga, un feliz día, Dios los acompaña, muchas gracias, bendiciones.